Cuando te vi, nunca pensé que ibas a hacer azúquita pa' mi cóctel Cuando te vi, ay yo no sé, pero me fui moviendo el ritmo de tus pies Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Olvida la gente que estamos solos, baja la luz y comienza todo Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de nuestros labios Vienen y van pegaditos, mojaditos De mojitos nuestros labios vienen y van pegaditos Mojaditos, de mojitos Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y tu sabor Cuando te vi, nunca pensé que ibas a hacer azúquita pa' mi cóctel Cuando te vi, ay yo no sé, pero me fui mudiendo el ritmo de tus pies Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Olvida a la gente que estamos solos, baja la luz y comienza todo Es que contigo se prende el fuego, pasan las horas, yo ni me entero Todas las miradas están en nosotros, si se nos acaba, pedimos otro Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y el sabor de tu besito Mojito, mojito, mojito Me marean tus ojitos y tu sabor cuando te vi Nunca pensé que ibas a hacer azúquita pa' mi cóctel Y esta hora sí